Si en el firmamento poder yo tuviera Esta no se nega, lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera Cortaba los hierros de tu calabozo Si yo fuera el rey de la luz del día Del viento y del mar Cordeles de esclavos yo me siniría Por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas, pena Por la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublado De tiniebla y pedernas Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena En mi gloria hay un pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Yo no quiero flores, dineros ni palmas Quiero que me dejes llorar tus pesares Esta era tu vera, cariño del alma Bebiéndome el viento de tu soledad Me duelen los ojos de mirar De mirar sin verte Es lo mismo que un nublado De tiniebla y pedernas Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena En mi gloria hay un pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita, pena